Buenas tardes, vamos a mirar como es la construcción o la anatomía de este balancín, también llamado pol, para que nos aliviane el trabajo al momento de granear la placa. Está compuesto, como pueden observar, por un madero en bolillo, esto lo sacamos de un mango de pala, tiene 59 centímetros de largo y está diseñado para rockets de 3 a 4 pulgadas, para lograr una inclinación óptima al momento del graneado. Como pueden observar acá en esta parte del balancín, está el borde con cuero, para poder que se deslice más fácilmente y no haga resistencia contra la superficie. Y la manera de ubicarlo es coger el graneador con los dientes hacia afuera, todos los graneadores de fábrica vienen con unos orificios estándar y se introduce con un dado de hierro o acero muy pesado que nos facilitará que nosotros no hagamos tanta presión. Se colocan las arandelas en ambos tornillos y se ponen las chapolas. Las chapolas es muy útil porque nos permite una comodidad al momento de estar armando y desarmando. Hay ocasiones que necesitamos granear a mano y por placas muy pequeñas y esta por ser para placas grandes se requiere que tenga este largo para obtener esta inclinación. Observen la inclinación que obtiene el graneado. Entonces, mientras se aplica una ligera presión hacia abajo y hacia adelante, pero no intente balancearse demasiado rápido ni empujarlo hacia adelante de manera demasiado agresiva. Esto provocará un balanceo inconsistente y un espacio abierto entre los movimientos del balanceo provocando unas ranuras muy amplias. Este artefacto está diseñado para darle a su graneador un ángulo correcto, lo que también ayuda a moverse hacia adelante, va corriendo hacia adelante con más facilidad. Una vez que tenga la práctica, usted notará la diferencia que es granear a mano y granear con el balancino, con el polo. Igualmente, nos reducirá inconvenientes en la muñeca porque su movimiento se hace más cómodo y con menos presión. Voy a dejar un diagrama con las medidas exactas para que lo puedan construir fácilmente. Muchas gracias y los invitamos a compartir el video y a suscribirse al mismo. ¡Gracias!